Bueno, con las capacitaciones que he tenido, pude adquirir un nuevo empleo como catador QGrader dentro de la asociación. Además, con el conocimiento en campo que estamos realizando en estos momentos es hacer nuestro propio cultivo, inclusive ya tengo uno, pues con el cual busco tener otros ingresos aparte del empleo que ya tengo, pues que es uno de los metas que he tenido, que es mejorar calidad de vida, mejorar la calidad de vida de nuestras familias, pues que es muy importante.